Música Música Baila esa minifalda Que risa que me da Porque se te ve la tanga Y no puedes esperar que te de Leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón, gana el party Leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón, gana el party Su meneo me la deja al palo Y le dejo mi hacha hasta que caiga Su meneo me la deja al palo Y le dejo mi hacha hasta que caiga Y le dejo mi hacha hasta que caiga Leña para el carbón Leña para el carbón Leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón en el party Leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón